Goleador y vaya menos vencida logró el club arranqueños en el Mundialito Infantil. Duro pero no imposible, ya que son niños entre 7 y 8 añitos y la verdad que lo han asimilado y lo han asumido con responsabilidad y mucha seriedad. Cada uno de los goles de William Taborda aportó para que su equipo saliera campeón y el artillero del Mundialito. La ayuda de mis amigos, mis profes, que me la tocaban. Así como Taborda aportó con goles, también con sus atajadas la niña María Elena Rosado impidió que su valla fuera vencida. Gracias a mis compañeros por defender la portería, porque yo soy la única niña que he participado en el Mundialito. Ellos trabajaron mañana y tarde para lograr el objetivo. Que tenía que tapar todos para poder ser campeones. En la final, el de la Macía hice gol porque lo hice penal y era la final. Barranqueños logró título, goleador y vaya menos vencida del tercer Mundialito Infantil en Santa Marta.